El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo quinto de San Mateo. Pertenece a estos grandes temas que tiene la cuaresma. Hoy tenemos que volver a la conversión. De conversión nos habla la primera lectura que hemos escuchado, que es del capítulo 18 de Ezequiel. ¡Qué gran pregunta la que nos hace el Señor! ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva? El Señor quiere nuestra conversión. El Señor no quiere destruirnos, condenarnos, castigarnos, hundirnos en el infierno. Eso no es lo que Él quiere. Lo que Él quiere, lo que Él desea para cada uno de nosotros, es conversión y salvación. Conversión que significa que abandonemos esos pésimos ídolos que se alimentan de nosotros. Mira, no se te olvide aquella expresión que hemos dicho muchas veces. Entonces, el ídolo se alimenta de mí. El Dios verdadero me alimenta. O sea que Dios quiere nuestra conversión. ¿Por qué? ¿Qué gana Dios con nuestra conversión? No es algo que Él gane. No es algo que le haga falta a Él. Es puro amor que nos tiene. Y para que nosotros no sigamos en las garras de quienes se alimentan de nosotros, de quienes comen nuestra carne, de quienes comen nuestra vida, de quienes se tragan nuestro tiempo, de quienes apagan nuestra felicidad, para que no sigamos en las garras de esos ídolos. Por eso el Señor quiere nuestra conversión. Por eso el Señor quiere que lleguemos a ser criaturas nuevas en su nombre. Pero luego el Evangelio, en este capítulo 7 de San Mateo, luego el Evangelio nos da, capítulo 5, perdón, de San Mateo, nos da una clave muy importante. Y es que la conversión no puede limitarse al aspecto puramente exterior. Porque esta es una tentación que podemos tener. Es decir, ponernos una fachada. Incluso a veces nos disfrazamos de gente muy piadosa. Como se dice popularmente, somos buenos para darnos golpes de pecho. Y, oh, qué piadosos nos volvemos. Pero el Evangelio, capítulo 5, de San Mateo, esto es parte del sermón de la montaña, nos invita a una verdadera conversión. Y la verdad de la conversión está adentro. Está en vigilar cuáles son los pensamientos, cuáles son las intenciones, cuáles son los verdaderos deseos. Esa perfección a la que nos llama nuestro Señor Jesucristo, esa perfección implica el deseo de reconciliación con nuestros hermanos. Si verdaderamente estamos deseando la conversión, quiere decir que nuestro corazón tiene un cambio. Hay un cambio que hay que tener. Porque es que la lógica de este mundo es, yo subo, pero que el otro baje. Y muchas veces así se miran las cosas en el ámbito profesional. Si hay un ascenso, hay menos puestos en el siguiente nivel de para arriba. O sea, que si en este nivel en el que estoy en mi empresa, somos 80, pero luego hay solo 30 supervisores o jefes, quiere decir que 50 van a quedar abajo. Yo no quiero ser de esos 50. Yo no quiero quedar abajo. Yo quiero subir. Y si yo subo, quiere decir que otro tiene que quedar abajo. Y esa manera de pensar, esa especie de competitividad, hace que muchas veces nos veamos, nos sintamos como enemigos unos de otros. Es decir, lo que es para mí no es para ti. Y si tú ganaste, yo perdí. Fíjate que la cuaresma nos invita a una actitud de conversión. Y esa actitud de conversión significa lo que incluso han también descubierto en el ámbito empresarial y corporativo. ¿Cómo podemos llegar a ese gana-gana? ¿Cómo podemos llegar a eso de que tú crezcas y yo también? Solo voy a dar un ejemplo para no extendernos. Fíjate lo que nos decía en alguna ocasión el gran Papa, el Papa Sabio, San León XIII. Bueno, ya lo canonicé. No está canonizado. León XIII. ¿Qué decía el Papa León XIII? Hablando de los asuntos sociales en su encíclica Rerum Novarum. Fíjate la lógica del marxismo. ¿La lógica del marxismo cuál es? Si ganan los ricos, pierden los pobres. Entonces, ¿qué propone el marxismo? Ahora, que suban los pobres y que bajen los ricos. Esa es la lógica de la competitividad. Ahora le tocó al pueblo. Antes estábamos así. Ahora le vamos a dar la vuelta así. Por supuesto, es un engaño. Todos sabemos que no va a subir el nivel del pueblo. Lo que va a subir es el nivel de los jefes marxistas, del gobierno marxista. Son ellos los que van a subir. Y la gente otra vez quedará abajo. Usan al pueblo, simplemente. Pero lo que yo quiero decir es que la lógica marxista es si yo gano, tú pierdes. Si tú ganas, yo pierdo. Esa es la lógica marxista. Que curiosamente los extremos se tocan. Es la misma lógica del capitalismo salvaje. Sube el empresario, baja el empleado. Y así sucesivamente. Y muchas veces la explotación del pobre y los muchos nuevos nombres que tiene la esclavitud. Pero, ¿qué propone este Papa? Para cerrar esta reflexión. ¿Sabes lo que propone? Lo que él propone es, mira, si tú, que has tenido más oportunidades, que has tenido más estudio, que has tenido más riqueza, descubres la alegría de dar y de ayudar al otro, creces tú como persona y mejora la dignidad del que recibe. Es decir, que hace muchos años, eso fue en 1891, hace ya bastantes años, van a ser, creo yo, que como unos 140 años, 130 años, hace 130 años, ya estaba proponiendo, el Papa León XIII, un gana-gana en la sociedad. No te quedes simplemente aferrado a tus privilegios, creando odio y división en los demás. Hay que tener una actitud de conversión. ¿Cómo puede mejorar mi vida, mejorando la vida de otros? Una hermosa pregunta para el tiempo de cuaresma.